Sí, la verdad que la propuesta muy linda, creo que con mucho confort para que el cliente se sienta cómodo, mucha participación de los concesionarios. Esta es una feria que nos gusta que el concesionario sea protagonista, tanto el de Pla como el de Yondir. Entonces esa es la propuesta y creo que salió muy bien, de nuevo combinado las dos marcas, Yondir y Pla en un mismo espacio físico. Entonces creo que está muy linda y la gente está acompañando la propuesta con una buena afluencia de público. Bueno, estamos trabajando en varias frentes. Primero estamos aumentando la capacidad de nuestra planta de las rosas. Si han tenido la oportunidad de pasar, habrán visto que hay una nave nueva. Estamos agregando 7.000 metros cuadrados en nuestra fábrica. Entonces eso es lo que refiere a capacidad. Estamos trabajando también muy fuerte en capacitación. Hemos tenido un evento dos semanas atrás donde trajimos a toda nuestra red de concesionarios. Entonces el concesionario tiene que estar preparado para conocer esas tecnologías, saber explicarles y saber darle obviamente el soporte necesario. Nuevamente reforzando nuestro compromiso con el campo argentino en un contexto complejo con la sequía que hemos vivido. Sabemos de los dolores que los productores, los contratistas han tenido este año. Y para nosotros es fundamental estar al lado de ellos, tratando de ayudar, de acompañar con todo nuestro portfolio de soluciones, en darles y hacerles de alguna forma su actividad cada vez más rentable, más eficiente. Para nosotros en Agroactiva, los dos puntos más fuertes tienen que ver con nuestra presencia de marca, claramente, pero a través de nuestra red de concesionarios. Que hoy los 14 representantes que están acá dentro de la feria, no solo comercializan Yondir, sino que también comercializan todos los productos de PLA. Y en esa unión de Yondir y PLA, poder darles todo el ecosistema completo al cliente, a través de productos vinculados a la siembra, a la pulverización, a la cosecha, y a todo lo que tiene que ver, por supuesto, con nuestras ya conocidas soluciones en materia de tractores. Siempre representando la firma por PLA, que es donde yo trabajo, y bueno, siempre con la marca de primera, que es PLA, que ahora, bueno, está asociada con Yondir. PLA ya era una marca reconocida en todo el país. Y esto de lo que se asoció con Yondir, lógicamente, le da un impulso impresionante. La gente, vos viste, que ve el logo de Yondir y, bueno, entra por los ojos. Y entonces PLA ya era un producto bueno, de buena terminación, buena calidad. Y esto con el impulso que le dio Yondir, la mercadería, la calidad, es toda otra, porque se le anexó tecnología a Yondir, bueno, vos sabés lo que es Yondir. Entonces, esto fue un gol de media cancha. En los otros pulverizadores se está presentando este que está a mi espalda, que es una MAP3 3300 Grandes Peje, tiene caja Allison, viene con piloto, con corte neumático. Lo que está acá, la máquina, tiene 40 metros de ala mixta. En este momento la máquina tiene con 13 cortes neumáticos, porque ala mixta de 40. Vienen después de 32 metros, que vienen con un corte de 9. Y, bueno, después viene toda fibra de carbono, vienen varios modelos. Nosotros estamos manejando muy bien el tema de Yondir Financias, que es un banco propio que tiene Yondir, que tenés créditos en pesos y en dólares. Y, bueno, sabemos que la situación no es de las mejores, ¿no es cierto? El país está pasando en un momento medio difícil. Hay mucha inestabilidad, pero, bueno, la gente pregunta, pregunta. Bueno, nosotros estamos ubicados en Porteña, provincia de Córdoba, sobre la vera de la Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, provincia de Córdoba. Ahí estamos instalados, tenemos servicios mecánicos, postventa, tenemos repuestos. Trabajamos desde San Francisco hasta el norte, Buenaparte, hasta Cere. Tenemos para el oeste, vamos hasta La Parra, La Puerta, Santa Rosa, Río Primero. Para el lado oeste, vamos hasta Rafaela, Sarmiento. Tenemos una zona de cobertura, me animo a decirte, que por lo menos unos 200 kilómetros a la redonda, está por Playa. Y, bueno, cualquier cosa tienen nomás que calzar el teléfono y llamarnos, que los vamos a visitar.